¿Qué es la crisis moral y ética sin precedentes? Entonces el Colegio de Abogados de Lima emerge como el gremio anticorrupción que protegerá a quienes inclusive han sido víctimas de la banda orellana y juzgará éticamente a los notarios responsables de elevar escritura pública, documentos que han permitido a la banda orellana apropiarse de propiedades de ciudadanos privados. Lo que tenemos que hacer es mandar un mensaje a la sociedad, no más inmunidad, no más un pacto a media voz y un silencio cómplice. Somos el ilustre Colegio de Abogados de Lima, el gremio de gremios que pondrá orden jurídica en el país, que mejorará la justicia y que permitirá que la sociedad peruana vuelva a confiar en la abogacía. ¿Un medio local denuncia que hay, en la otra lista, a personas que están vinculadas a la corrupción? Bueno, es lamentable que mi contrincante lleve de vicedecano a una persona que tiene el cuestionamiento ético de haber hecho 15 escrituras públicas a favor de la banda orellana. Y es cuestionable también éticamente que tiene, según el Ministerio Público, tiene 46 denuncias penales. Entonces acá hay un cuestionamiento ético. Además, los notarios tenemos conflicto de intereses con los abogados, es un conflicto de intereses. Ellos no quieren que haya más notarios, nosotros queremos liberalizarlos. Entonces no es posible que un representante de los notarios sea nuestro vicedecano. Porque nosotros vamos a plantear el proyecto de ley de la nueva ley de notariado, para que se creen 1.500 plazas en Lima y 500 en provincia. Los 500 notarios que hay a nivel nacional son los mismos que habían en 1998, sin considerar que el Producto Bruto Interno ha crecido tres veces. En consecuencia, mientras tenemos notarios públicos que facturan 20 millones de soles, yo tengo 35.000 abogados que no ganan sueldo mínimo. Y yo a esos 35.000 abogados quiero permitirles, primero que sean notarios. Y después, para los abogados con más de 5 años de ejercicio honesto y digno en la profesión, que puedan legalizar documentos notariales simples. Ese es el primer planteamiento para crear puestos de trabajo en mi gremio. Luego, quiero defender a los trabajadores, abogados y abogadas del Poder Judicial, que también tienen sueldos muy bajos en relación a otros trabajadores de la Administración de Justicia. Quiero también construir la Torre Cal, que es un edificio de 10 pisos en la Avenida Santa Cruz 255 en Miraflores, para que en ese edificio podamos tener 500 módulos jurídicos de 6 metros cuadrados, para que 35.000 abogados que no tienen oficinas puedan a tiempo compartido atender a sus clientes en el mejor lugar de Lima, que es la Avenida Santa Cruz 255 en Miraflores. Con un banco, como lo hicieron los médicos, tenemos el terreno en propiedad. Un proyecto lo financia un banco y se lo pagamos en 15 años. Si los médicos lo pudieron hacer, los abogados somos capaces. Además, somos 68.000 abogados y tenemos la misma infraestructura desde hace 30 años. Entonces, creo que ese es el sueño de todos. Queremos la Gran Biblioteca del Abogado, la Biblioteca Virtual del Abogado, queremos las aulas de maestría, doctorados y diplomados que se van a hacer con la Decana de América, la Universidad Nacional Mayor de San Marco. Y, en general, quiero decirle al país que en la Avenida Santa Cruz 255 en Miraflores están las 68.000 mentes jurídicamente más ilustres que tiene el país. Mis abogados y abogadas, dignos obreros del derecho. Y el país tiene que saber que estos 68.000 agremiados, con su intelecto, van a empezar a contribuir al desarrollo nacional, con sus opiniones jurídicas. Nos pronunciaremos y presentaremos los proyectos de ley para decirle a la Nación si durante 211 años fuimos los arquitectos jurídicos del país, hoy, con un nuevo decano, con Julián Palacín Fernández, el país estará seguro porque los abogados van a construir este maravilloso país llamado Perú desde el punto de vista jurídico. ¡Palacín! 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 Estudié en el Colegio Militón Carabajal, estudié en el Colegio San Agustín y luego versé al General Velasco. A través de INAVEC mis padres me pudieron enviar a estudiar a la República Argentina en donde estudié una de las mejores universidades del mundo, la Universidad Nacional del Litoral. Revalidé mi título en San Marcos en el año 77 y empecé de profesor del Secretario Jurídico, luego asesor, consultor de empresas. En el año 82 el presidente Belahunde me nombra ya en cargos gubernamentales, fui asesor del Ministro de Transporte, fue miembro de la Comisión de Convenios Internacionales y Justos Estudios de la Política Aeronáutica del Perú. Por resolución suprema fue presidente de la Comisión de Juristas que hizo el documento que nos sirvió para solucionar el problema con Estados Unidos. El Congreso durante 30 años me llamó a la redacción de todas las leyes de aeronáutica civil. Fui consultor de Naciones Unidas, del PNUD, fui consultor del BID en la redacción de la ley de aeronáutica civil de Honduras. He representado al Perú. Doctor Julián Palacín, decano, Colegio de Abogados de Lima.